Seguimos con más, más y más del contenido de este espacio que siempre trae las grandes noticias. Señores, los partidos de la oposición le están reclamando a la Junta Central Electoral que debe, que debe cancelar, cambiar, quitar, destituir al jefe de la policía militar electoral. Dicen los partidos de la oposición que este funcionario no hizo absolutamente nada para enfrentar los delitos electorales que a la pública, que en público se estaban cometiendo durante las elecciones municipales, que no hizo absolutamente nada y que en las elecciones que vienen, presidenciales y congresuales, la Junta debe protegerse mejor y buscar alguien que haga verdaderamente el trabajo. Así que los partidos opositores solicitaron a la Junta Electoral remover al jefe de la policía militar y al director general de juntas electorales por su indiferencia durante los hechos que ocurrieron en las pasadas elecciones municipales afectadas, efectuadas el pasado domingo 18 de febrero. Primero, estamos pidiendo el cambio del jefe de la policía electoral por el hecho de que la policía electoral no estuvo a la altura en cumplir con los mandatos de la Junta Central Electoral. Fue indiferente a los hechos que sucedieron en las elecciones municipales a la vista de todo el mundo, expresó Danilo Díaz, delegado del PLD. Díaz, quien fungió como vocero del grupo de oposición, habló a su salida de una reunión con el pleno del organismo comercial en la que entregaron un documento con un pliego de demandas, de garantías, para el próximo proceso electoral, pautado para el 19 de mayo próximo, y en el cual se escogerá el presidente y los congresistas. Dijo que los opositores entienden que la otra persona que sea designada en el cargo debe acogerse o debe escogerse por consenso. También pidieron que el director general de las juntas electorales Ramón Urbáez Manseo se ha removido por parcialidad con el PRM. Estamos pidiendo también el cambio del director general de juntas electorales Ramón Urbáez, el cual tuvo una evidente parcialidad en la coordinación de los trabajos con las juntas electorales, de la cual es responsable y allí estamos pidiendo también la presencia de veedores, afirmó el dirigente político. De igual manera, precisó que están pidiendo la intervención de varias juntas electorales por entender que no cumplieron con la conformación adecuada de los colegios electorales. Pedimos la intervención del conjunto de juntas electorales en las cuales no se cumplieron los mandatos que establece la ley y la resolución de la junta central electoral en lo que respeta a la conformación de los colegios electorales. En este tenor señaló que varios colegios electorales estaban dirigidos por militantes del partido oficialista. Vimos una gran cantidad de colegios electorales que estaban dirigidos por militantes del PRM, tanto su presidente y su secretario. Destacó que le solicitaron a la junta emitir duplicados de cédulas gratuitos a partir del primero de abril y hasta las seis de la tarde del 18 de mayo con la finalidad de dificultar la compra, la compra de cédula. O sea, que los que vendan la cédula puedan venderla por un lado y sacarla por el otro. Esperemos, esperemos, esperemos a ver si se puede, si se puede hacer este sistema. De acuerdo al informe preliminar de la misión de observadores de la OEA, durante los comicios pasados hubo compras de votos de parte de fuerzas políticas similar como en otras elecciones, así como un proselitismo en los colegios electorales que llegó al acoso, al acoso de los votantes. Ahí están, señores, los partidos opositores poniéndose adelante para que, para que la junta central electoral ponga sus funcionarios a trabajar acorde a la ley y que funcione, ¿verdad? Acorde a lo que la junta está haciendo. Porque si la junta tiene una tarea de hacer la cosa correcta, ¿por qué? Porque hay en la junta algunos funcionarios que se están, que se están apartando y están haciendo la cosa contraria a lo que establece este órgano. Eso es así. Esperemos que sean escuchados estos reclamos y que la junta actúe, ¿para qué? garantizar unos comicios transparentes, unos comicios transparentes, que sean comicios que la gente, que la gente pueda creerle. Eso es lo ideal. Eso es lo que esperamos que se haga, que se haga en este país. Bueno, ahí está el pedido de los partidos opositores, hecho directamente al pleno de la junta central electoral. Seguimos como hace.